hola chicos que tal hoy salimos desde Río Gallegos con destino Ushuaia ya estamos por terminar el viaje partimos temprano desde Río Gallegos rico día soleado, poco frío, salimos bien abrigados nos toca cruzar el estrecho Magallanes así que partimos tempranito para alcanzar toda la ruta dejamos la ruta 40 para tomar la ruta 3 con destino a Monte Aymond donde se encuentra el paso de integra zona austral la ruta 5 ¡Suscríbete al canal! Acá ya estamos en el paso de integración austral, como pueden ver está muy muy ventoso, mucho viento, mucho viento está corriendo, bastante frío también, se siente el frío de Villa Patagónico, pero ha sido una buena ruta, una muy buena ruta hasta acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la zona de cruce de Argentina a Chile, muchos camiones tenían tomadas las dos pistas de la ruta para estacionarse, habían dejado una pura pista libre y le estaban ocupando los camiones para pasar hacia Argentina, muy complicado el tráfico en esa parte. Finalmente nos tuvimos que tirar por fuera de la pista de ida para poder pasar todos los camiones que venían y poder avanzar un poco más tranquilos. Acá ya llegando la Habana chilena, así que vamos a empezar a hacer los trámites. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá tomamos el desvío hacia el Estrecho de Magallanes. Si seguíamos recto seguíamos hacia Punta Arena, eran como 140 kilómetros más o menos hasta Punta Arena. Aquí estamos llegando al Estrecho, al cruce en el ferry. No tuvimos que esperar mucho rato, de hecho prácticamente casi no nos estacionamos y tuvimos que seguir para subir el ferry. Alcanzamos a hacer un par de fotos solamente en el cruce y volver a la moto para cruzar. El cruce en el ferry está a 8000 pesos, son como 9 dólares y medio al día de hoy. Estuvo tranquilo el cruce, la barcaza prácticamente no se ha movido a pesar de que estaba muy ventoso. Así que tuvimos un cruce bastante tranquilo. Bueno, ahora ya estamos en la isla de Tierra del Fuego. Así que bienvenidos a Tierra del Fuego. Todo este tramo de Tierra del Fuego es por Chile, es por carretera chilena. Hay varias distancias en la ruta que pueden ver acá. Ahora nos dirigimos a paso fronterizo del Cerro Soltero. Ahora nos dirigimos a paso fronterizo del Cerro Soltero. Aquí tuvimos que parar en la ruta a abrigarnos, hacía mucho, mucho frío. Después echamos a comer unas galletas que traíamos y a cerrar todas las ventilaciones de las chaquetas. Antes de cambiar de guantes por los guantes Vortex, estaba muy muy helado. Muy muy helado. Ya llegando al paso fronterizo San Sebastián. El trámite fue bastante rápido. No tuvimos ningún problema. La verdad es que nos han tocado todos los cruces fronterizos muy muy expeditos. Acá como ven, estoy saliendo de la vereda del paso fronterizo. Resulta que cuando estábamos haciendo los trámites, justamente la persona que iba caminando acá me avisó que el viento había agotado mi moto. Así que tuve que salirme de la fila e ir a levantar la moto. Y me dijeron que la moviera y la pusiera al resguardo del paso fronterizo. Aquí ya llegando al sector argentino para volver a entrar a Argentina. Así que acá nuevamente hacer trámites de fronteras y aduanos. Habitacará Bajá. Vuelta a Argentina. A Argentina. A Argentina. A Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos ruta muchachos con destino a Ushuaia Esta es la estancia a Sara, una de las estancia más grandes que vivo Hay una escuela provincial acá, una escuela provincial Pioneros Fueguinos y es parte de la estancia Sara, muy muy grande esta estancia Acá estamos llegando a Rio Grande Había pensado quedarme acá en el Motorcycle Hostel del fin del mundo que está acá en Rio Grande y hacer noche y partir mañana a hacer Ushuaia y la verdad es que era como las 3 de la tarde donde llegamos así que decidimos con Ricardo echar benzina y continuar la ruta para llegar hoy día era muy largo el trayecto pero la verdad es que preferimos hacerlo de una sola tirada y aprovechar de no perder un día así que en la EPF nos tomamos un cafecito unos croissants y seguimos ruta inmediatamente y duper en el motor El Espíritu Santo Acá pueden ver que hay otras estancias en el camino, hay varias estancias por la ruta. Acá estamos pasando por Toluil. Estamos a 111kms. Falta menos, falta menos. Están en Chile y es donde esta la desembocadura del auto. Están en Chile. Están en Chile. Estamos pasando por el aserradero del lago escondido. Y aquí se puede ver también el lago escondido. Aquí pueden ver el lago escondido. Poco antes había un mirador donde paramos e hicimos alguna foto con Ricardo. Muy bonita la vista. Aquí estamos llegando al paso Garibaldi. Hola chicos. Desde el paso Garibaldi. Ya estamos casi casi en un chuaia. Vean como esta de nevado. Esta bastante nevado aquí en el paso Garibaldi. Afortunadamente no nos toco que estuviera nevando. A muchos viajeros le ha tocado hacer el paso con nieve. Chau! Estamos llegando chicos, llegamos Llegamos, llegamos, fin de la ruta Llegamos, 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 llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Ahí estamos, que se siente compita llegar a Ushuaia Felicidad hermano, agradecimiento de Dios A usted compañero, Mario Brangel siguiendo la ruta Gran amigo toda la vida Y gracias a Dios, a la familia Con el apoyo Bien Bien Lo hicimos chicos, estamos en Ushuaia Lo logramos, después de mucho tiempo Dos intentos, el segundo salió Estamos aquí con Mi compita Grumpy Compañero de rutas Bien conocido compañero de rutas Gracias a mi familia Gracias por el apoyo Los quiero, los amo a todos Vamos pelado Vamos pelado Joder, todo bueno más Bueno, el portante que llegó El portante que llegó Estamos aquí, estamos aquí Ahora seguimos la ruta A buscar donde alojar A la izquierda pueden ver El estrecho de Magallanes Donde se ve El anabarino Una hermosa vista Tras el sueño Bueno, ya estamos llegando al hostel donde alojamos con casona aloharis, excelente, excelente casa para alojar, muy linda, muy querida, trato excelente, así que super, super recomendada a los muchachos, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, gracias muchachos, nos vemos siguiendo la ruta destino Ushuaia